Hola a todos, hoy os traigo aquí una recetilla muy rápida de contorno de ojos, una receta que compartí con una amiga ya hace bastante tiempo y os la presento porque creo que es algo muy sencillo, muy rápido de preparar, que nos puede sacar de un apuro todas aquellas que estáis empezando pues yo creo que os puede venir genial vamos a necesitar, o en este caso yo lo he preparado así, vosotros ya sabéis que podéis variar los ingredientes respetando más o menos las cantidades, no hace falta que sea todo exactamente igual pero bueno, mientras tanto, mientras os lo explico, lo voy a poner los aceites, la fase oleosa con la cera y el emulsionante al baño maría aquí no sé si lo veis, hay una parte así que es rosadita, esto es aceite de arroz que lo maceré con pétalos de rosa tengo 8 gramos de ese aceite de arroz, o aceite de rosa, 4 gramos de aceite de argan y aquí tengo dos emulsionantes, el olivén mil y la cera lanet porque me gusta muchísimo como queda la cera lanet en la piel si lo queréis algo más ligero, simplemente poned el olivén mil, eso sí, en vez de 2,5 gramos que yo estoy utilizando pues lo deberéis de subir a 3,6, 3,8 o 4 gramos para que os quede más denso todavía bueno, pues esta es mi propuesta luego en este vasito que veis aquí, que ahora también le pegaré un calentor ligero 60 gramos de agua de lavanda, que voy a utilizar en esta ocasión entonces una vez tenga derretida la fase oleosa, agregaremos siempre el agua entibiada sobre la fase oleosa y comenzaremos a realizar nuestra emulsión justo después será el momento de adicionar los principios activos, los conservantes y los aceites esenciales así que ahora a deshacer la fase oleosa esto es algo rápido, súper rápido, muy ligero pim pam, un contorno de ojos rapidillo ya he calentado mi fase oleosa así que lo voy a retirar del fuego y voy a adicionarla y agitamos para que todo se mezcle bien si veis algunas partículas es del óleo macerado que realicé de rosas, que no pasa nada si tuvierais algún hidroglicerinado o glicerinado únicamente de pétalos de rosa también le pegaría muy bien yo tengo un hidroglicerinado de lavanda y no tengo muy claro si incorporarlo o dejarlo así pero bueno, eso ya son gustos personales eso es cada uno es solo una propuesta mía exactamente igual que los principios activos que luego al final voy a adicionar eso es a gusto del consumidor pues ahora que ya veis que tengo la emulsión hecha supongo que se aprecia bien es el momento de adicionar nuestros principios activos voy a adicionar un 5% de ácido hialurónico que van a ser un total de 4,5 gramos el ácido hialurónico es súper denso y pesa bastante tiene una densidad muy alta con 8 no he llegado a 4,5 estoy a 4,4 pero lo voy a dejar así ahora fuera de la balanza lo mezclo bien este ácido hialurónico en esta ocasión voy a utilizar este que es el ají fe es un activo antiarrugas y lo tengo ya de tiempo y tengo que gastarlo así que el ají fe lo voy a dosificar al 2% calculado en base al peso total de esta formulación de esta receta la suma del aceite, los emulsionantes y el agua que vendría a ser un total de 1,62 gramos sin contar el ácido hialurónico ni el conservante antibacteriano así que adiciono 1,62 de el ají fe si, quieres saber y ahora fuera de la balanza lo voy a mezclar bien yo esto os lo pongo como contorno de ojo pero podéis utilizarlo también si así lo deseáis como crema para el resto de la cara lo único que os habéis fijado que el porcentaje de fase oleosa de las grasas totales que contiene esta receta es bastante bajo y por grasas totales estoy contando el emulsionante y la cera lanet que estoy utilizando en esta ocasión sería una crema bastante ligera añado un par de gotas de vitamina E bueno, en este caso es una gotaza así que es ahí la segunda dos gotazas de vitamina E que en total son 0,4 gramos lo mezclo y voy a adicionar el conservante antibacteriano losificándolo a un 1% serían 0,8 entre 0,8 y 1 gramo vale, perfecto me han caído 0,87 gramos y la mezclamos bien como veis esta textura se la da la cera lanet la cera lanet de verdad no sé quién me lo dijo me parece que Paula guapa si me estás viendo un besazo es maravillosa de verdad me encanta y me falta por adicionar los aceites esenciales que voy a ello voy a utilizar en esta ocasión voy a utilizar aceite esencial de sándalo si quiere salir porque aquí siempre está igual a ver si quiere salir una, dos tres, cuatro cinco gotitas de aceite esencial de sándalo que es súper denso ya lo veis ocho gotas de aceite esencial de incienso y tres gotas de aceite esencial de patchouli y en esta ocasión he elegido estos aceites porque me apetece para estas fechas en las que estamos es lo que me pide el cuerpo de todas maneras tener presente que aceite esencial de sándalo es un rejuvenecedor de la piel y nos va a ir muy bien ahora lo agitamos para enterrarlo con el resto de ingredientes y ya está aquí tenemos ya nuestra cremita para el contorno de ojos que está enriquecida con ácido hialurónico y el ágil C que es un activo ya os digo multifunción un activo antiarrugas perdón que ayuda a estimular la síntesis del colágeno gracias a la incorporación de vitamina C en la piel y tenemos una crema preparada en un momentito súper sencilla tiene una cantidad buena ya estáis viendo la textura que esto tiene podéis enriquecerla también con infusiones no solo con aguas florales sobre todo filtrarlas bien lo podéis personalizar a vuestro gusto no sabéis hacerlo con agua de lavanda o una infusión que tengo aquí de caléndula y manzanilla pero bueno me apetecía lavanda así que la he incorporado no os imagináis cómo huele esto esto en piel pues ya os digo yo está recién preparada mañana la densidad estará mejor todavía la textura de esta crema yo os digo yo que esto es genial se va a absorber muy bien por la zona del contorno de ojos si queréis que el efecto sea mucho más fijaros ya prácticamente no quedan restos se ve la piel aterciopelada enfócate por favor se ve la piel aterciopelada pero veis ya se la ha absorbido se la absorbe enseguida pues eso en la zona del contorno de ojos nos va a ayudar a alisar las arrubitas lo vamos a tener bien hidratado porque ya sabéis que es una zona súper especial y mucho más sensible que el resto del rostro por lo tanto aunque yo no siempre lo haga porque soy muy burra se recomienda utilizar una crema específica para esta zona y esto es un ejemplo de una crema muy sencillita muy rápida muy fácil y muy asequible para todos podéis incorporar los principios activos o podéis omitirlos por completo eso ya es a cuestión de gustos y de disponibilidad de cada uno espero que este vídeo también así súper rápido y fugaz os haya gustado la verdad es que me va súper bien hacer este tipo de vídeos porque es una manera de generar contenido en muy poco tiempo y yo estoy encantada de la vida así que un besazo muy grande a todos si te ha gustado el vídeo déjame una mano por aquí voy a intentar envasarla y ahora os enseño cómo queda y nos vemos prontito por el canal un besazo chao mira niña esto es como batir huevos mira ahí con el tip chuchuchu para un lado para otro muy rápido esta crema se hace en un buen lado bate 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 pues batiendo huevos así mira fortaleza máxima y crema maravilla maravilla maravillosa para mi cuerpo y mi cara maravilla no se tira nada hola chuchuchu 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 Gracias.